Música No te tengo miedo, no te tengo miedo Corriendo en grupos diferentes, salto por los tejados Pero él siempre está enfrente con su cara retirando No te tengo miedo, nunca te tuve miedo No te tengo miedo, nunca tuve miedo Y en la calle busco ayuda, pero no hay alma viviente Solo el azúcar cajada, que atormenta mi mente No te tengo miedo, no te tengo miedo Me cago en Cristo, que mal día, en vaya lío me he metido En un callejón sin salida, me ha grabado su cuchillo No te tengo miedo, nunca te tuve miedo No te tengo miedo, nunca tuve miedo Me voy a ponerle pa' en un tejado, veo un asesinato Me ha juzgado el asesinato, me ha juzgado el asesino Le he pegado cuatro tiros No te tengo miedo, no te tengo miedo No te tengo miedo ¡Creque un asesinato! ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo, no te tengo miedo! Gracias.